Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a una edición más de Backstage Deportivo. Hoy tenemos con invitada a una de las muchachas que formó parte de la última generación exitosa de las monedas del Caribe. Bienvenida a Backstage Deportivo, Josilé. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias, muchas gracias, complacidísima de esta entrevista y que me inviten a su programa. De Villa Clara y Josilé, ¿no? No, yo soy de La Habana. Yo soy de Ciudad de La Habana. Sí, yo soy nacida en Ciudad de La Habana, pero como siempre he dicho, mitad Ciudad de La Habana, mitad Camagüey. Ah, ya. Tienes ascendencia entonces histórica de voleibolistas, porque Camagüey creo que es la la cuna del voleibol cubano, por así decirlo. La mayoría de las estrellas han nacido en esa tierra. Sí, mi padre fue del equipo nacional de voleibol también. Mi padre fue Leonardo Silier, fue colocado del equipo nacional también por muchos años. De hecho, se retiró por un accidente automovilístico que tuvo y no pudo seguir, continuó jugando, pero sí, fue uno de los mejores pasadores del mundo y bueno, de ahí un poco viene la trascendencia deportiva y sobre todo con el voleibol en la familia. Tú eres el reflejo típico, antes de comenzar por lo clásico, de la polivalencia de las muchachitas del voleibol cubano. Central, opuesta, colocadora, auxiliar, y yo creo que lo único que te faltó fue de ser el libero. ¿Cómo es posible que alguien del voleibol juegue casi las seis posiciones? Bueno, es una muy buena pregunta para empezar, ¿no? A ver, a través de mi historia ahora jugando como profesional, muchos se la preguntan y me lo dicen, pero ¿cómo es posible que puedas hacer de todo, sabes, menos libero? Digo, bueno, porque no me han puesto, porque tal vez si me pongan, tal vez puedo. Pienso que la escuela cubana es una de las mejores escuelas de voleibol del mundo, inclusive cuando en los últimos años nos quedamos un poco con lo que fue la antigua escuela cubana y el mundo evolucionó muy rápido, sigo creyendo que la escuela cubana es una de las mejores escuelas del mundo con respecto a voleibol y esto es lo que hace la escuela cubana o es lo que hacía la escuela cubana, que jugadoras como yo o como muchas otras puedan jugar lo mismo de central, que de opuesta, que de auxiliar, que de colocadora, hacer todo. Y otra cosa que favorece muchísimo es el sistema que siempre jugamos en cubo, que es el sistema 6-2, con lo cual las colocadoras éramos una atacadora más y esto nos ayudó muchísimo porque luego llegas a cualquier lugar y atacas más que las atacadoras. Eso te iba a preguntar, eso como profesional, me imagino cuando te abriste el mundo, el camino te servía, o sea, ya cuando uno fuiste a trabajo, ¿qué te hace falta? ¿Una opuesta? Yo soy opuesta. ¿A qué te hace falta una central? Yo soy central. ¿Soy colocadora también? ¿Quién? Soy hasta el asistente del coach, si quieres, dame acá. Sí, eso me ha pasado mucho en el mundo de, ya cuando llegué a jugador profesional en mis inicios, mi primera experiencia para jugador profesional fue en Acepayán, en el club Acerio Bakú. Ahí yo llegué y ellos me contrataron como colocadora. Ahí jugábamos chef, la chef cup. Y bueno, empezamos a jugar la chef, no ganábamos, yo me molestaba muchísimo porque yo le pasaba a las muchachitas y yo no veía como que ellas tenían esa garra que tenemos nosotras las cubanas y no tenían la misma pasión que nosotros nos cogemos como aquellas cosas así tan a pecho. Y bueno, y sobre todo lo digo, sí. Y claro, a mí me sabía muy mal. Teníamos un entrenador brasileño que conocía muy bien el sistema de juego cubano y tal. Y un buen día me dice, tía, nadie te cambia las pelotas. Venga, pues tengo que hacer algo diferente. Voy a poner a la segunda colocadora y cuando tú estés en la primera línea, tú atacas y me sacas un poco lo que son las jugadas. Y yo le dije, mira, no hay problema, yo no lo he entrenado. Hace rato yo no soy opuesta, pero yo sé jugar perfectamente bien adelante. Y fue una experiencia muy bonita porque, claro, un equipo que no te conoce o que llega y te estudia como colocadora y bueno, es la primera. Cuando estás en la línea delantera, le metes tres bombas para allá y ya se quedan como... Y sí que nos ha abierto muchas puestas ser las jugadoras versátiles que somos y me parece que es súper, súper excepcional. La gente lo admira muchísimo y bueno, y los entrenadores lo agradecen por demás. Vamos a hablar de dónde inició todo. Comentábamos fuera de cámara que eres hija de uno de los mejores pasadores que ha pasado por el equipo nacional de masculino bolivor. Y hijo de gato, casa, ratón. Pero me imagino, yo no sé si cuando tú eras chiquita el papá vio a una niña y dijo, coño, bueno, ella misma va a jugar bolivor. Dale para allá. Bueno, mira, con respecto a eso, yo desde que nací, yo nací, mi papá estando de viaje con el equipo nacional de bolivor. Yo nací, mi papá me conoció tipo con 10, 12 días de nacida cuando regresó de una de sus competencias con el equipo nacional de bolivor. O sea, es algo que yo vi desde que tuve abuso de razón, en mi mente lo que estaba era el bolivor. Como bien tú decías, mi padre es Leonardo Silié, fue un gran colocador, un gran atleta que se le frustró muchísimo su carrera por un accidente automovilístico que tuvo. Y bueno, muy joven, tuvo que dejar de jugar porque no pudo jugar más por una pierna que se le lastimó muchísimo. Y yo, yo tenía cuatro años cuando esto sucedió, y a mí me tocó, yo todavía recuerdo a mi papá con aquellas muletas, y a mí me tocó muy acerca de todo lo que él sufrió por el bolivor, él no podía jugar y tal, todas esas cosas que yo la viví en una infancia que se suponía que tenía que ver otras cosas, que a lo mejor lo podía ver a él jugando y tal. Y lo que vi fue, lamentablemente, la desilusión o la que iba a tener que dejar su carrera, su pasión. Bueno, a raíz de ahí, cuando yo tuve los ocho años, ya mi papá estaba un poco más recuperado, y él estaba de entrenador de Pepe Barrientos, de Lujano. Sí, cómo no, por supuesto. Era muy famoso en aquella época, el Pepe Barrientos de Lujano. Mi papá era entrenador ahí, de un equipito así más o menos, y yo con ocho años me empezó a llevar ahí, y ahí me empezó él a enseñar él mismo lo que es el bolivor. Cuando Emma le empecé a enseñar, claro, como bolivorista que él era, él siempre decía, mi hija yo la estoy enseñando, pero ella, no hay que enseñarle mucho, ella tiene el talento. Después de ahí, estuve dos años entrenando con mi papá, y a los diez años entre la EI de matriado a pago. Ahí estuve dos años. Y bueno, ahí a los dos años hicieron una reducción de matrícula del 50% de la matrícula de la EI de cosas de nuestro país. Y yo era la capitana del equipo, era una de las que más adelantada estaba lo que era técnicamente, porque a esas edades, 10, 11 años, tú lo que miras en una niña es la proyección que pueda tener a futuro, por talento, u otro por condiciones. Yo en ese momento tenía muy buena técnica, pero yo me tardé muchísimo en desarrollar. Entonces, con 10, 11 años, yo no llegaba a 1.60, cuando todas mis compañeras, sí. Y normalmente una niña, es para que una niña esté grande a esa edad ya. Y a esa edad, con dos años jugando bolivor, todas mis compañeras medían de 1.65 en adelante. Y yo el primer año me llegué al 1.60. Y el segundo año de la EI de, cuando pasé al sexto grado, llegué al 1.62. Eso fue una, aquella fuera de bacle, como te decía, fuera de cámara. Hay muchas personas que dicen que no es llegar si no saben mantenerse. A mí me pasó al revés. Yo pasé muchísimo para llegar y después me fue mucho más fácil mantenerme, la verdad. Ahí en la EI de Másterio Apago me sacaron de la EI de, en sexto grado, siendo hijita de papá, o sea, hijita de papá, como muchos decían. Sí, porque todo el mundo decía, hijita de papá, esta no se va. Y se fue. Sí, esta se fue porque era muy pequeñita. Hubo un cambio de entrenadores. Los entrenadores que teníamos se iban, empezaban entrenadores nuevos. Estos entrenadores decidieron de que de las doce que se tenían que ir, yo estaba entre esas doce porque era una de las más pequeñas, inclusive cuando era la capitana, tenía buena técnica, era de las mejorcitas que había. Y me tocó irme. También buscaron los entrenadores viejos que confían muchísimo en mí, buscaron médicos, me hicieron estudios, los médicos no se equivocaron. Los médicos en ese momento dijeron que yo podía medir entre un 85 y un 88, que no me dieran baja, que yo iba a crecer. Además, mi papá mide dos 07, perdón. No, eso, algo se tiene que pegar. Algo se tiene que pegar ahí. Exactamente. Mi mamá, una mujer alta, de unos 70 casi, o sea, una mujer de media alta, con 2 07 mi padre, mi abuelo 2 03. O sea, y cositas que pasan en nuestro país. Me quitaron mis puestos para haberse hablado de otra chica, que modestia aparte, por eso te digo, mis inicios fueron muy duros. Como niña, tuvo que superar muchas cosas y muchas desilusiones en el polígono, pero de niña. Yo vi cómo mi plaza se la dieron a una niña, simplemente, porque ella era dos centímetros más grande que yo, no tenía niña. Una puta técnica no tenía nada para el padre, era el administrador de la ronera del cotorro. Vamos a hablar en buen cubano, garantizado el rifle del entrenador. Claro, entonces no vamos a mencionar a dichos entrenadores, porque si en algún momento venía esta entrevista, yo solito, vamos a saber de quién estamos hablando. Me acuerdo que hicieron la reunión de bajas técnicas, y aquello fue horrible, porque obviamente mi mamá se paró, se exaltó, dijo que Mireia Luis me día 1'75", y era la mejor atacadora del mundo. Es que eso hasta ahora podemos llegar. A veces yo creo que eso ha sido un factor que ha influido muchísimo al bolígol. He conversado con varios, por ejemplo, Romy Alonso, que ahora juega profesional. Romy me decía, yo no llegaba a la medida. Y total, yo entraba gente que yo conozco del femenino que falsificaba la medida para ponerse los centímetros. Y tú te encuentras jugadores que hasta cierto punto, por supuesto, todo el mundo no es un ataque chita, pero te encuentras jugadoras que son pequeñas, que simplemente la altura no te garantiza que tú seas exitoso. Mireia, al mismo caso, el poder de aceptabilidad que tenía. Exactamente. Entonces, esa fue una de las cosas que planteé mi mamá. Mi padre, que conocía tanto de bolígol, estaba también en esa reunión, la mandó a callar y simplemente dijo, si ustedes creen que mi hija es de las que se tiene que ir, por tener dos o tres centímetros menos que las demás, viendo su proyección técnica, viendo el talento que tiene ella sin haberlo entrenado o haberlo entrenado menos que las demás, yo lo acepto, yo me la llevo. Pero que ustedes sepan, mi padre sí dijo estas palabras, sabias palabras, a mí nunca se me han olvidado, yo tenía diez años. Mi padre dice, pero que ustedes sepan que si ella va a ser grande en el bolígol o va a jugar bolígol, ella va a jugar bolígol, la saquen de aquí o donde sea. Entonces, espérenla que la verán. Él sí lo dijo así. Me acuerdo que nos fuimos de la EIDE, yo soy oriunda de Lujano, yo nací en Lujano, en hija de Alicia, 10 de octubre. Coño, yo vivíamos cerca entonces, yo, bueno, yo nací en La Habana Vieja, pero me crié después de los 15 años, estuve viviendo en Lujano, ahí por el Miguel Enrique. Por eso decía, conozco el barriento. Súper cerca, yo vivo en justicia entre, a ver, justicia entre Santana y Santa Felicia, yo soy nacida y criada ahí en esta casa. Ya conozco tu forma de jugar, entonces, ¿a qué se debe ya? Exactamente. Entonces, nada, yo me acuerdo que íbamos en el carro de mi papá, mi papá, me dio un noche en aquel entonces, y yo me acuerdo que íbamos, yo iba a ser paísta en el carro de mi papá, y yo iba a llorar un día, y yo era un día, y yo decía, porque yo no entendía, ¿sabes? Cómo con 10 años, me podían sacar a mí, cuando yo sabía las cualidades que yo tenía, y que yo eran mejores que las otras. Y es verdad que las otras estaban más altas que yo, pero todas estaban desarrolladas, todas tenían ya pechos, tenían cuerpos hechos, y yo era una niña, yo tenía nada por delante, estaba por atrás, o sea, yo estaba, y los médicos, o sea, buscamos médicos, comprobamos con los médicos, hicimos toda la gestión, pero no funcionó. Luego de ahí, yo estuve muy decepcionada, muy, muy decepcionada de bolivor, yo dije, bueno, yo no voy a jugar más bolivor, así fue, yo no voy a jugar más bolivor. Me fui a una secundaria, te soy muy sincera, me apunté la secundaria más cerca de la casa, ahí en Cujencio Oroa, ahí mismo en la casa de Lujano, y ahí empecé la secundaria, y yo no iba ni a la educación física, como eso te digo, y cuando estaba, no, nada, ni a la educación física, y cuando ya llegué, así me pasé séptimo, octavo, cuando llegué a noveno, la profesora de educación física me dice, mira, estamos haciendo los partidos de voleibol entre las escuelas, tú no has venido a la educación física, ni el séptimo, ni el octavo, ni el noveno, o sea, yo lo único que te voy a pedir es que tú vengas, me juegues esto, porque yo sé que tú lo puedes hacer, que tú me juegues esto, estos partidos interescolares, me ganes para ellos, y yo más nunca te voy a hacer venir a la educación física. Claro que sí, coge cierre, resuelve mi problema con la emulación. Exactamente, y yo dije, pues mira, esta es la mía, voy para allá, le meto tres cosas que hay para allá, porque yo sabía, obviamente, y con eso yo resuelvo mi problema, de la educación física, y terminé. Perfecto, fui, jugué, mi escuela obviamente ganó, y ahí me cogió, yo no sé si tú recuerdas a Tania, que era, Tania era la profesora del 10 de octubre, en ese entonces, que en gloria esté, porque tú sabes que pasó, mejor bien, y bueno, Tania era la profesora, me ve jugar entre las escuelas, y yo dice, a ver si viene, ahora vienen las municipales, para que me juegue, por 10 de octubre, por favor, por favor, yo le dije, mira Tania, ya yo pasé muchísimo, yo siempre he sido muy madura, ya yo pasé muchísimo, muy determinada desde pequeña, yo no quiero saber nada del polibol, así de simple, no quiero saber nada del polibol, esto que me hicieron, me marcó muchísimo, y no quiero, no quiero, no, que por favor, que por favor, bueno, ya venía los sábados, yo me encuentro que eso se jugaba, en la ciudad de Portillo. Exactamente, en la zona de 10 de octubre, jugaba en la ciudad de Portillo, en la pollera. Sí, y eso es, sábado y domingo, que teníamos que pararnos en la Vía Blanca, a coger por Tillo hasta la ciudad de Portillo, todas las nenas del equipo y tal, con la entrenadora, y ella iba hasta la puerta de mi casa a buscarme, porque si no iba a tocarme la puerta, yo no iba, no quería, ese año ganó 10 de octubre, ganábamos, y yo jugué súper bien, y me acuerdo que estaba Carlos Sánchez, Carlos Sánchez era el entrenador del cadete, o sea, del cadete del equipo nacional, que ya estaba en el Cerro Pelado, y entrenaba en el Cerro Pelado, y estaba Carlos Sánchez, que lo habían mandado al Cerro Pelado, a hacer las partaciones de las nenas que estaban ahí, que salían de la EIDE, la mayoría, directo al Cerro Pelado. Sí, cuando llegaba la competencia, las bajaban y le decían, jueguen aquí, ¿para qué? para que tengan fuego. Exactamente, entonces yo, estaba ahí en noveno grado, yo decía, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Cuando aquellos no habían pre en la calle, solo era, o te becabas, o te quedabas sin nada, y claro, exactamente, y yo estaba con mi mamá, me decía, ¿ahora qué vamos a hacer? Y mi papá estaba de misión en Argentina en ese tiempo, y estábamos como vueltas locas, y bueno, Carlos Sánchez me ve un día, y me dice, ven acá, pero yo a ti te conozco, digo, ¿de dónde? Yo a usted no lo conozco, perdóneme, yo a usted no lo conozco, y él me dice, ¿tú no eres la hija de Silvia? Digo, sí, eso soy yo, dice, bueno, pues entonces, pero tú fuiste la niña que hubo el problema en la EIDE, porque es que mi caso sonó, porque mi mamá, sí, mi mamá no se quedó quieta, mi mamá fue para la comisión, reclamó, todo, sí, mi mamá no se quedó quieta, no se quedó convencida, la verdad, pero mi papá no la dejó proceder, ella quería seguir, y mi papá le dijo, ya, si ella va a ser, va a ser, y ya está, tranquila, y ahí él me dice, tú fuiste la niña de un problema tan grande, y yo me quedo como, bueno, supongo, y él me dice, ¿cuándo te quedas tú tienes ya? Y yo le digo, bueno, yo ahora voy, 13 para 14 años, me dice, guau, pero como tú has crecido, ¿cuánto tú me dices? Y yo le dije, yo la verdad, no sé ni cuánto me dices, yo me dices, ya lo he medido ya. No, exacto, yo sí sé que yo había metido un estirón, que todo el mundo me decía, tío, ¿qué haces eso? La gente no me reconocieron, cuando las mismas niñas que estaban conmigo en la EIDE, no me reconocieron cuando estábamos en las municipales, en la Ciudad Deportiva. Y yo me quedo como, bueno, todo el mundo me ve gigante, pero yo me veo igual. Y él me dice, no, espera que yo te voy a medir. Bueno, cuando él me mide, yo medía 1,72, con 14 años. Tremendo estirón, son 20 y pico centímetros en nada. En 3 años y medio, cuando más. Y claro, eran casi 20 centímetros. Y claro, él se queda como, pero si la discusión todavía fue por tamaño, ¿cómo es posible que ahora tú? No, aquí tiene que haber un error. Y yo le digo, bueno, aquí no hay ningún error. Esto soy yo misma, nadie me cambió, nadie me tiró, ahora he mido esto, esto es lo que es. Ya. Y también engordé muchísimo. Yo fui de una persona flaquita, así, curruñadita, a un mastodonte. Era yo un mastodonte. Y nada, te voy a hacer unas pruebas para que vayas a ser repelado, a ver si te captamos para el equipo cadete de ser repelado y tal. Y yo le dije, no, no, yo eso no quiero, yo no quiero. No, no, no. En mi casa, mi madre me dice, ¿cómo que tú no vas a querer? Tú vas a ir a estudiar, tú tienes que ir, te voy a comprar en el campo o yo no sé lo que vamos a hacer. Entonces tú vas a ir a esas pruebas y tú vas a ver qué va a pasar y yo me voy a ver, ¿qué pasa? Aparte, yo imagino ella, después de dar tanto güerro que tú le digas que no, dale, coge. Exactamente, pero habían pasado tres años, tres largos años. Y se siente. Sí, se sentía mucho. Yo me acuerdo que el día que era, era como finales de septiembre y cuando yo iba entrando así por la, por Perla, que nos deja la 100, me acuerdo que me bajó la 100 con mi madre, íbamos entrando así por la orillita del cerro para el lado, estaban como, el primer mes siempre se sentía como decirle escuela campo en el cerro pelado. Estaban todas las niñas de mi año que estaban conmigo en la EID, casi todas ya estaban en el cerro pelado desde el año antes. Y estaban haciendo, cortando la hierba. Y yo lo que me recuerdo es esta reacción. Todas se quedaron así. ¿Dónde están? Sí, soy yo. Porque es que, claro, tres años sin verme y de momento verte con ese estirón y un mastodonte no me reconocían. Y bueno, entrábamos, me hicieron las pruebas, automáticamente me aprobaron, pero me aprobaron de invitado. De invitado. ¿Tenías que ir todos los días y ir y virar? No, 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 ojalá. Yo tenía que ir todos los días. Como fui invitada, me mandan a la ESPA provincial a estudiar. No, y de la ESPA para en el cerro pelado. Entonces, mi historia fue muy dura porque yo me tenía que levantar a las cuatro de la madrugada, coger el M7 desde hija de Galicia hasta el parque de la fraternidad a las cinco y pico de la mañana, ahí coger el M4 desde la primera parada, hasta casi la última parada, en cinco palmas, y después entrar hasta la ESPA provincial para llegar a las ocho. Estudiar toda la mañana hasta casi las doce y media, y a esa hora de las ocho y media, coger, salirme para la autopista, coger una botella, irme al cerro pelado, entrenar de una y media a cuatro y media, comer en el de los trabajadores. Sí, porque no puedes comer el de los atletas. No me correspondía nada, me tenía que pagar la comida y comerla en la de los trabajadores porque yo era una invitada, y después la segunda sección de entrenamiento era de siete y media de la noche que terminaba el equipo nacional hasta las diez y media de la noche cuando no nos castigaban, porque si te castigaban tú sabes qué era, y como ellas dormían ahí en el cerro pelado, no le importaba, a Harry y a Naíl le daban lo mismo, soltarlas a las diez y media, que a las once, que a las trece, ¿verdad? Pero yo, cuando terminaba esa hora a las diez y media tenía que pararme en la paradita de las cien, de nuevo, y cogerla hasta de la víbora y de la víbora hasta el día, ¿no? Eso era mi día, mi día a día, por eso te digo, hay gente que le cuesta mantenerse, no, no, a mí me costó llegar, a mí fue más fácil. Mi pregunta con eso, ¿cómo no te quitaste? No, porque yo te digo, es hasta cierto punto, vaya, por hacerte una lectura personal, mi mamá pasó a la universidad en el tiempo del periodo especial y tuvo que salir, por desmayos, por mil cosas de transporte y eso, y por ejemplo, te veo a ti, después de que pasaste una decisión bien grande, que volviste a virar y que yo te digo, te la pusieron hasta más difícil cuando te votaron, era preferible que te hubieran dejado porque te la pusieron bien difícil, ¿cómo tú sacabas la fuerza para decir voy de nuevo y voy de nuevo y voy mañana y voy mañana? Chico, tú sabes que uno, yo estaba decepcionada, pero desde que yo tuve conocimiento de lo que era polígol, desde que yo empecé a ver polígol, desde que mi papá me empezó a hablar de polígol, yo me enamoré de polígol desde ocho años, desde siete, ocho años, ya yo vivía enamorada de polígol, yo estaba loca porque se acabaron las clases para irme a ver polígol, entonces claro, fue una desilusión muy grande, pero a la misma vez era la que iba de decir, ellos dicen que yo no podía, no, espera, yo voy a demostrar que yo puedo porque si algo sin adiós, llegara a ninguna parte, ya viste ya que de nada te sirvió ser mija, al contrario, creo que te empeoró la situación, sí, así tal cual, ya viste ya que yo no te voy a dar ninguna prioridad, mi papá viajaba, mi papá en ese tiempo estaba de misión y yo iba a entrenar con unos tenis loft igual que todo el mundo, porque mi papá me decía si todas las de tu equipo tienen unos tenis loft, yo no te voy a dar unos tenis a día porque estoy en Argentina y los demás padres no están en Argentina, como lo escuchas, entonces claro, esas enseñanzas de mi padre y de mi madre como que me sirvieron muchísimo y yo las agradezco, tú no sabes cuánto yo las agradezco, yo en muchas ocasiones, ya te digo, yo decía, yo voy a dejar esto, yo no puedo, desde las cuatro de la mañana yo llegaba a mi casa muchas veces a las doce de la noche, hay veces después y a las cuatro de la mañana al otro día lo mismo, me haciéndo que hacer un año entero, un curso escolar entero, o sea, era súper frustrante, era súper cansancio, pero yo decía, yo sí puedo, muchas veces era a las once de la noche y yo estaba en la parada de las cien y me estaba cayendo un aguacero encima, en la parada de las cien, así, con una oscuridad que tú mirabas para los lados y no te veías las manos, entonces venía mi abuelito un día a buscarme, venía otro día mi hermano, venía otro día mi mamá, y a veces me esperaban ahí en la parada de las cien, otras veces me decían, no llegamos, me llamaban al teléfono del tabloncillo, yo no sé si, bueno, los que, sí, la escuela nacional, eso, los que estaban en el cerro pelado saben de lo que yo hablo, ni el cuartico de las pelotas, donde guardábamos las pelotas, ahí había un teléfono, y ahí me llamaban mis padres o mi mamá o mi abuela, mi hermano, que fuera, me decían, no llego hasta allá hoy, agárrala cien y vente hasta la víbora, te estoy esperando en la víbora, y así me sucedieron muchísimas cosas, un día era tardísimo en la noche, oscuridad total, y yo sentía un miedo tremendo, yo decía, ¿a quién me está mirando hoy? ¿sabes? Y eran hombres que estaban por ahí merodeando, y ves una chica sola, Sí, y como mujer te asusta. Era un pánico tremendo que, vamos, que no te puedo explicar, pero yo decía, no, es que yo tengo que hacer esto, otras veces me paraban carros para llevarme, y me decían, no te montes con nadie, porque tú no sabes si es que de verdad te iban a llevar o te quieren hacer algo. O te van a hacer algo. Y fue, verdaderamente, fue súper fuerte, pero, no sé de dónde yo saqué la fuerza, lo hice, en el próximo año, ya cuando yo fui para 11 grados, ahí hubo otro problema, porque ya yo no solamente estaba en el juvenil, sino que ya yo entrenaba con la preselección nacional, al segundo año de estar en el Cerro Pelado, ya yo empecé a entrenar, súper jovencita, con la preselección nacional. Me iban a invitar a la preselección nacional. Entonces, un genio, siempre vio que yo tenía buenas manos, fue en el momento en que se quedó Tai María Agüero, y nos empezaron a poner a un montón de chicas de colocadoras, y entre esas colocadoras caí yo, porque yo entré de central. Ahí él me vio algo en mí, no sé qué fue, vio algo, y él me empezó a invitar al equipo nacional, que querían que yo dejara mi escuela en 11 grados para mandarme a Bukoba, que se empieza después que tú terminas el noveno, o sea, me iban a atrasar un año y medio casi, porque ya me iban a traer para el Cerro Pelado. Ahí saltó de nuevo mi madre. Y se nos la come ahora aquí. Se bajó como un genio, o sea, en el buen algo popular, y le dijo, mira, mira lo que te voy a decir, te lo voy a poner muy facilito. Tú sabes todo lo que ha pasado a esa niñita que tú ves ahí. Ella ha llegado aquí por el esfuerzo, el sudor y el sacrificio de ella. A ella nadie le ha ayudado. ¿Qué te quiero decir con eso? Todas estas chicas que tú tienes ahí en el día de mañana, te voy a contar con los dedos de mis manos cuántas van a ser licenciadas en cultura física y deporte, o cuántas van a poder tener el título de 12 grados, al menos. Por ende, te quiero decir que ella no se va a desmarcelar hasta que no salga con su título de bachiller de 12 grados. Y si me la quieres sacar de aquí, me la vas sacando ahora mismo. Es que se va conmigo. De las respuestas que tú me das, ella se va conmigo. Esa niña que tú ves ahí va a tener sus 12 grados, va a ser licenciada de cultura física y deporte, pero además va a ser atleta de voleibol. y Eugenio se quedó como, bueno mamá, vamos a ver cómo lo resolvemos, ver, y se no se ponga así, vamos a buscar una alternativa. La alternativa fue que ya estaba en el cerro pelado, yo me levantaba en las mañanas, me iba, me voy a hacer un helado, a parcelas al lado, estudiaba mi 11 grados, por la tarde entrenaba con el equipo nacional de 4 y media a 7, iba al restaurante, comía cualquier tontería y regresaba a entrenar con mi equipo juvenil. O sea, entrenaba invitada con el equipo nacional y después entrenaba con el juvenil por la noche, pero bueno, ya al menos comía el cerro pelado, tenía el autobús de ida y regreso de Marcelo Salado, ya comía en el regular, o sea, ya tenía... No se rompió nunca la boda Marcelo porque eso era habitual, no se rompió nunca. Sí, se rompió y nos estaba esperando en mucha cantidad y nosotros nos poníamos contentísimos. Y hoy no se entrena porque se rompió la boda. Llegamos tarde, no importa, no vamos a entrenar, que bueno, que ni vengan. La verdad. Ahora me puse un poco a decirlo, pero en algún momento la verdad es importante que no viene el autobús. Súper bien. Tú llegaste bien juvencita a la selección nacional. Yo... Yo recuerdo que a ti eras una de aquella generación que se llegó bien jovencita y hasta mayo creo que fuiste una de las que tiró un ciclo olímpico cuando la de Bagley, cuando el momento que todo se rompió. Pero antes de ir al momento que todo se rompió, háblame de ese inicio en que ya te cuelgas la franera del equipo Cuba y como ser humano y como persona un día uno se para en el espejo con ese puesto y dice píngalo, conseguí, ya. Llegué. Súper bien. A ver, mi paso por el juvenil fue lo que ya más o menos te conté. De ahí me pasan a la presceleración nacional, entrenaban en el equipo nacional, iba a las competencias de juvenil y tal. Me pasé dos años, dos años entrenando con el equipo nacional sin hacer el equipo entre las doce. Dos años, 2002 y 2003. Estaba durísimo. Ya llegué a entrenar, bueno, y en ese año fue peor porque en ese año cuando nos creíamos que ya estábamos más o menos cogiendo hilo vinieron todas las viejas que decían ellas que iban a jugar Atenas 2004. Si las personas no lo recuerdan, a mí no se me olvida porque regresó Marleni, regresó Lili, regresaron un montón después de un año y medio, casi dos fueras, regresaron en el 2002, finales del 2002 para jugar 2003 y hacer equipo para 2004. Al final no aguantaron porque evidentemente los entrenamientos eran a una altura fuertísima, pero yo llegué a entrenar con todas ellas y sí aprendí muchísimo a todas ellas. Llegué a entrenar con la torre que decía ¡Tiene que la bola hasta para allá arriba! Y yo lo miraba así y le decía ¡Pero que tú quieres que bajas y yo no sé hacer eso! Y si tú sí sabes tírala y sabes fue una experiencia muy bonita pero a la vez fue un poco frustrante porque yo entrenaba con ellas pero no podía viajar con ellas. Ellas se iban de viaje y yo me volví a quedar en Cuba. Entonces ¿Cuándo era que yo salía a viajar? Cuando hacían el segundo equipo. A veces hacían el segundo equipo para ir a la Copa Borgesi, íbamos a los Bolimastres de Monteu, a veces íbamos a las Copas Panamericanas porque estaba bastante fácil clasificarnos con un segundo equipo inclusive. El primer equipo se iba a competencias más importantes. Sí, el primer equipo siempre era Gran Prix Europa y el segundo lo dejaban en América o algún torneo que quedaba de segunda mano en Europa. Exactamente. Entonces yo entrenaba con ellas, ellas se iban a sus primeros torneos y yo lo que hacía era que me ponían de refuerzo en el segundo equipo en la preselección. En el año 2004 estuve hasta el último momento en la clasificación para ir a los Juegos Olímpicos cosa que también me frustró muchísimo porque ya en ese momento era como que como que tú vas sintiendo que estás joven pero que que estás casi ahí no hay mucha diferencia entre tú y la que tienes alante. Entonces solamente por un hecho de nombre o de que supuestamente tiene un poco más de experiencia que tú van llevan a esa persona a los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Y ahí de nuevo como que yo me senté y dije mira fuiste hasta el último torneo todo porque no viajaban las 12 viajábamos 14 viajábamos 15 a todos los torneos y a última hora hicieron el cierre final. Cuando nos mandan para Cuba las del cierre final imagínate tú cómo nos fuimos nosotras me acuerdo que fue Yurleini fui yo creo que fue Kenia que hace también no recuerdo bien fuimos dos o tres que nos regresaron nosotras nos quedamos como ña se nos fue de las manos vale yo regresé para Cuba y yo me conté que yo me senté con mi madre y le dije mira yo creo que esta es la última vez que yo me voy a quedar yo voy a viajar sí o sí con el equipo nacional y yo voy a hacerlo y yo voy a hacerlo bueno como en efecto 2004 seguimos yendo a finales de 2004 hacen una la reunión esta famosísima que la gente le tenían tanto pánico a las atletas le teníamos mucho miedo a esa reunión porque ahí decían quiénes continuaban quiénes se iban o sea era como la de retiro la reunión de retiro sí esa reunión yo no pude ir por motivos súper personales yo me estaba haciendo mis cosas religiosas yo estaba haciéndome santo yo había pedido permiso para ir una semana antes ya tú sabes estaba haciendo limpieza en la casa sí yo estaba reduciendo y yo a esa reunión no estaba y yo me acuerdo que yo estaba en mis actividades y me llaman y me dicen fulana se fue o sea las colocadoras que estaban por delante de mí fulana tuvo una discusión con Eugenio porque no le agradó lo que dice Eugenio y se fue y yo me quedo como vale y me engana no sé qué y Eugenio y Chua no sé quién más y yo sabes fue como un cambio un cambio yo imagino yo imagino que ese día tú sacaste todos los carneros y dijiste oye traigan más carne que esto está bueno mira yo soy religiosa y creo tengo mucha fe creo muchísimo en las cosas que tengo pero no creo que eso cambia el librito de cada cual no creo que lo cambie yo creo que cada uno viene con un librito desde que nace y lo que te toca te toca porque te toca y ya está entonces no creo que eso cambie mucho el dicho que cuando está patina te lo quita y cuando no está ni aunque te ponga vamos que te ponga entonces nada cuando yo entré en enero fue para enero del 2005 sí creo que sí fue para enero del 2005 que entramos en enero era totalmente diferente ya era un equipo totalmente renovado éramos todas las chicas jóvenes y las únicas que se quedaron fueron con Marta Sánchez yo Mita Ruiz y Soy Lavarra ellas tres fueron las encargadas de enseñarnos a nosotros qué habían hecho ellas anteriormente o cómo las habían enseñado a ellas y traer a todo ese equipo joven al rendimiento de ellas sin que bajara sabes el nivel a nivel internacional del equipo de Cuba de Bolívar fue una experiencia súper súper bonita porque a partir de ahí empecé a viajar todo el tiempo empezamos a ir a los Grand Prix empecé a ir a las Copas del Mundo a los Bolímas de Montreux a todo entonces claro ahí cambiaba completamente la visión ahí tú decías ya no solamente quiero estar aquí ahora también quiero jugar pero evidentemente yo en ese tiempo no podía jugar yo estaba muy 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 verde todavía yo estaba muy amarilla todavía tenía a Aimi por delante tenía a Santos por delante y sabes me decían es que tú eras muy buena colocando pero te falta muchísimo en el ataque bloqueando también era buenísima y claro me decían pero el ataque es que tú tienes que atacar como la rematadora tú todavía no estás al nivel de las otras chicas para jugar delante sí porque Yanely Yanely tenía una potencia en ataques durísimas me recuerdo a Yanely Santos si mal no recuerdo sacaba hasta en suspensión me recuerdo y creo que en tu momento no sé si coincidiste con Rachel Sánchez me acuerdo en la pinareña que también era la rematadora Rachel era la central sí coincidimos de hecho siempre nos confundían en las cuales somos en nada nos confundían siempre pero sí y bueno pero sí aprendí muchísimo sí aprendí muchísimo sí aportaba muchísimo al equipo ahí entre una cosa y otra quedamos en el 2008 en el histórico Beijing 2008 ahí en Beijing íbamos súper súper bien bueno todo el mundo creo que lo sabe íbamos súper bien y fue como fue como un cubo de agua fría así que te tiran y tú dices bueno pero cómo soy yo esto de verdad antes de llegar a Beijing yo quiero hablar de Río porque ese yo lo considero el último gran triunfo bolívar cubano ya de ahí para allá yo creo que no se ganó nada nada relevante ni nada como se ganó acá el día esa es una experiencia vamos extraordinaria de verdad te lo digo así extraordinaria en todos los sentidos ganarles a ellas allí fue como fue como abofetearlas pero la abofetada que no le pudieron dar las cubanas en su momento fue esa abofetada que le dimos ahí en Río de Janeiro yo recuerdo que yo estaba en el banco porque en esa competencia yo todavía no jugaba yo estaba en el banco y hasta a nosotras nos agredían era una agresión del público total era todo el tiempo haciéndote cosas feas con las manos gritándote cosas horrorosas era ellos bajaban con nosotros y lo que había de Cuba era una pequeña grada que se reducía que ni hablaba yo me acuerdo que esa pequeña grada se reducía a las personas de los boscos americanos que los cubanos que pudieron ir pero era ubícate el Marganasinho es un estadio gigante el más grande de América aquello es impresionante y imagínate todas aquellas gradas con todos aquellos uniformes de Brasil y eran eufóricos ellos estaban eufóricos porque ellos nos ganaran y nosotros teníamos una grada así pequeña y yo me recuerdo que lo único que yo hacía era mirar a Regla Torre Regla Torre estaba en la grada porque ella fue invitada por las glorias deportivas que tú sabes que siempre van a los eventos multidisciplinarios y ahí estaba Regla Torre y yo me acuerdo que lo único que yo hacía era mirar a Regla y Regla solamente decía dale que ustedes puedan no crean en nadie y claro era como que te daba una fuerza verla a ella desde la grada como que empujándote de esa manera y lo que tú dices es súper cierto cuando tú te metes dentro del terreno que tú estás concentrada en lo que tienes que estar da igual que se caiga el terreno da igual lo que hagan la gente del público de hecho ni lo ves no lo sientes no sabes sientes la huya sabes que está una garabía a tu alrededor pero tú estás tan concentrada en lo que tienes que estar que eso en un cierto punto te influye hay muchas personas que cogen miedo que cogen mucha presión pero normalmente no suele suceder normalmente no suele suceder ya nosotros estamos adaptadas a eso pero si te digo era una presión grandísima la que se sentía ahí para ellas y para nosotros no se estaba jugando unos juegos panamericanos se estaba jugando una medalla de la dignidad o una medalla de que somos más que ustedes o podemos ser más que ustedes había una rivalidad tremenda por lo de Atenas yo creo y además era en casa y era el cubo Brasil y esta pregunta siempre quiero hacerla porque yo tuve la oportunidad hace unos añitos atrás estar de cerca en la línea de arbitraje de un campeonato juvenil panamericano de Bolívar y yo nunca me había fijado en la cantidad de cosas que se dicen las mujeres que debajo de la ne que yo dije los hombres son santos cuando juegan olvídense de eso las mujeres mi respeto aquello es una discusión constante entre las centrales diciéndole cosas a la libero del otro equipo una cantidad de cosas y las cubanas nos perdonemos pero sacan del paso cualquiera si nosotros tenemos tenemos un juego muy agresivo nosotros tenemos un juego muy agresivo y en muchas ocasiones ese juego agresivo nos ha hecho ganar muchos partidos porque por ejemplo hay equipos que sí que se presionan mucho cuando tú empiezas a gritar y no sabes qué hacer y las sacas de juego psicológicamente se estabilizan sí mucho de hecho es una de las tácticas que uso todo el tiempo y ahora es porque que soy más claro que soy más mayor juego muchísimo con eso sé cómo hacerlo lo haces claro me imagino que en España tú tengas giro ya a los demás equipos ya y a los referidos todo el mundo ya me han sacado como tres hectáreas de armarilla que te van a sacar el arroyo que la saques si quieres me da igual sí sí pero es un momento que tú sabes cómo jugar con eso ¿no? sabes en qué momento tienes que gritar en qué momento no si otro equipo está muy subido también no no tienes que gritar en ese momento y pero eso yo lo sé ahora ahora que tengo 37 años que ya tengo una experiencia ya ahora yo lo sé pero en aquel momento era euforia en aquel momento nos daba igual en aquel momento hacías el punto y te lo grito porque te hice un punto me da igual que después me metas tres bloqueos porque soy más joven que tú porque no tengo experiencia y eso fue una de las cosas que a mí me golpeó muchísimo cuando yo me sentí muy sola en el equipo nacional cambiándote así un poco de tema porque claro yo estaba muy adaptada a esa generación que me enseñó a ser amiga a tener los huevos bien puestos ¿sabes? y a decir da igual cómo tú puedes hacerle el punto a lo mejor no le puedes meter un ataque en la línea de los tres metros porque tus condiciones físicas no son esas pero tú tienes que aprender cómo saber hacer el punto y sacárselo y gritarle de igual manera ¿sabes? y descontrolarla de igual manera y demostrarle que la que está llevando el juego eres tú eso a mí me lo enseñaron ellas pero me lo enseñaron mis compañeras haciéndonos haciéndonos a nosotros a diario claro cuando tú te pones como yo yo era el banco y enfrente a quien me tocaba a mí bloquear todo el tiempo los entrenamientos ¿a quién tú crees que yo bloqueaba todo el tiempo los entrenamientos? a Yomica Ruiz y un genuino me ponía ahí porque yo bloqueaba bien pero no para bloquear a Yomica Ruiz cuando yo le cogí un bloqueo a Yomica con 17 18 años de invitada se puede imaginar la gritería que yo le formaba entonces claro a ellas eso le gustaba a mí decían pero que atrevi esto es chiquilla ella viene aquí en toda la tarde te ha metido un solo bloqueo porque no puede porque no tiene experiencia porque ¿cómo vas a jugar con yo en el carro y para ella no le impuesto? ella te la restreía sin tu cara como diciendo te cojo uno y ella le decía pero mañana te cojo tres y eso eso mismo me lo enseñaron ellas entonces a mí me parece que eso un poco nosotras las que nos fuimos quedando nos faltó el saber cómo transmitirle eso a las nuevas generaciones me parece que eso ahora viéndolo ahora que tengo más experiencia no digo coño ellas supieron cómo arrastrarnos a nosotros a lo que era el polivor cubano y un poco no sé si nos faltó a nosotros si faltó de parte del cuerpo técnico pero si faltó mucho enseñarles a otras niñas que venían atrás que ahora hace tantas faltas ¿qué fue lo que se rompió en el 2008? porque yo creo que ese año marca un antes y un después después de ese año 2008 yo creo que los resultados fueron de mal en peor hasta día de hoy el polivor cubano y femenino hablando a las claras es patético lo que se vive a nivel colectivo quizás ahora está pareciendo que hay una ligera recuperación pero yo digo que son cosas individuales que estás viendo una muchacha que está triunfando otra que está triunfando pero individualmente como equipo hablo a las claras es patético lo que está sucediendo con el polivor femenino comparado con la historia que tiene hoy perdemos con equipos africanos cosa que era impensable en un momento dado es un poco lo que te digo después de 2008 creo que se tomaron muchas decisiones erróneas me parece a mí creo que apresuraron mucho las cosas por ejemplo yo no sé si tú sabes o todos los espectadores saben que a nosotros nos medían por ciclos olímpicos y nos hacían como un plan de vida en el equipo nacional no sé si lo tenías conocido no eso para nunca nunca habían hablado de esto vale por ejemplo Yucida y Silie Yucida y Silie tiene tal edad con Yucida y Silie tiene un proyecto de trabajo en el equipo nacional de dos ciclos olímpicos o de tres ciclos olímpicos luego de este ciclo olímpico nosotros ya vamos a cambiar y ya tú te retiras como hacían antiguamente tú te retiras y continúa esta generación que ya se fue formando a la vez que todavía estaban estas aquí ¿verdad? ¿qué pasó en el 2008? que a mí me parece que ellos apresuraron demasiado en las cosas porque por ejemplo el recambio no estábamos no estábamos preparadas no estábamos preparadas una no estábamos preparadas y dos se fueron muchas antes de que le tocaba que se venciera su vida o sus ciclos olímpicos en el equipo nacional por razones que todos conocemos y que bueno te las diré yo también por ejemplo en el 2008 se fue Yucida y mi herrera Yucida y mi herrera era una de las piezas fundamentales que venía de abajo que llevábamos ya casi un ciclo olímpico entero sentadas en el banco pero viajando el mundo entero eso nos correspondía a nosotros después del 2008 sacar la cara y éramos nosotras las que teníamos que jugar entonces se empezaron a ir algunas unas porque le dieron baja cuando aún querían jugar para el equipo nacional como fue el caso de Irmi Ramírez que me tomó el atrevimiento a decirlo así abiertamente ¿sabes? hubieron jugadoras que todavía querían y que no querían irse para ningún lado y que eran jugadoras que rendían y que jalaban el equipo y que por favor entonces pusieron X pretextos que no venían al tema y que en ningún país se usan lo siento tengo que decirlo así entonces claro Yai Ma Yai Ma Ortiz por ejemplo Yai Ma sí era otro caso porque Yai Ma tenía las rodillas un poco más dañadas estaban bastante lastimadas pero yo no creo que Yai Ma tampoco quería irse y porque su plan era hasta este año hasta que llegamos pues no ¿sabes? no porque después son esas mismas jugadoras que tú las veías jugando profesional entonces si podías jugar profesional evidentemente podías jugar tus competencias del equipo nacional pero volvemos a lo mismo la mentalidad arcaica ¿por qué tú quieres tener a todas las jugadoras aquí todo el año sin que salgan a jugar a su liga como hace el mundo entero? ¿por qué Daniel Scott la americana con 42 años después de haber ido a París y Virán venía y nos metía a caña a nosotras ¿por qué? porque Daniel Scott se contrataba donde quería contratarse pero cuando llegaba en la temporada de las competencias del equipo nacional iba y jugaba con ese equipo nacional porque todavía estaba fresca porque todavía lo podía hacer tú lo que no podías hacer era pasarte todo el año entero cayéndolas a salto en Cuba cayéndolas a pesa en Cuba y luego pretender que después que se pase su círculo olímpico o que lleguen a una cierta edad te puedan tener igual no lo podíamos las explotaste las explotaste entonces ¿por qué? ¿por qué dime? ¿por qué explícame? por ejemplo yo admiro muchísimo te lo digo sinceramente como capitana como persona como jugadora a Yumi Carruiz por ejemplo Yumi llegó hasta ahí porque supuestamente había que renovar el equipo y había que darle paso a las nuevas para que las nuevas jugaran y tal Yumi cumplió otras funciones siempre teniendo súper buena relación con el equipo pero luego Yumi fue a jugar profesional entonces ¿por qué no se podía dejar que todas las jugadoras jugaran profesional y luego cuando se necesitaban vinieran a su equipo nacional en vez de decir no ya ustedes no las necesitamos más ahora vamos a tirar con estas jóvenes que ya deben estar listas o se tienen que poner listas y no funcionaba así es que no funciona así entonces a mí me parece que ahí fue donde estuvo la debacle eso sin contar que algunas porque ellos mismos prescindieron de ellas y otras porque decidieron irse porque ya veían ya lo que estaba pasando con las figuras entonces ¿qué va a quedar para mí? Exactamente y también que ya habíamos empezado a mirar el mundo de otra manera ya sabíamos ya que ibas a una competición y a veces mirábamos a una dominicana que a lo mejor no era más jugadora que tú o no rendía más que tú para su equipo nacional o que tú sabías que él no tenía más talento o más condiciones que tú para jugar polígol pero cuando ibas a su habitación tenían de todo te podían invitar a comer te podían invitar a un café te podían invitar a salir y nosotros no teníamos ni para tomar un café perdón triste pero luego cuando tú veías cómo vivían ellas en sus países tú decías perdón y nosotros preguntábamos bueno pero eso te lo paga el equipo nacional ¿no? ¿vale? en el país nuestro no se puede la ingenuidad de al final de nosotros el que no sabe es como el que no no, no, no eso me lo pago yo que voy en la temporada y luego me gano mi dinero y luego me compro que me dan ganas entonces claro hubieron muchas muchas niñas jóvenes que que se tenían que quedar después de 2008 y no se quedaron simplemente empezaron a pedirle baja empezaron a irte y no logramos no logramos unir un equipo por más de seis meses o sea tú para formar un equipo pasas años imagínate tú que en menos de seis meses se te vayan tres jugadoras principales de tu equipo es lo mismo que sucedió con los varones que te hacen los varones se hacían el año entero volvían a tener que armar algo pero al menos los varones tenían de dónde sacar y al menos armaban algo pero es que nosotros no teníamos de dónde sacar porque a su vez en ese tiempo no sé qué pasó pero las promociones que venían de las provincias nada que ver lo que venía lo que venía más o menos después de un tanto de muy poca edad lo apresuraban y terminaban agotadas con lesiones graves en 15, 16 años el ejemplo claro yo creo que es Melisa Vargas en ese caso Melisa terminó con el hombro destrozado con 15 años porque todas las pelotas eran para ella a una edad donde tú no debes estar teniendo esas cargas no le correspondía no era su ciclo no era su tiempo no era su momento entonces todas estas cosas creo que fueron un cúmulo de cosas que fueron llevando a este declive que hubo yo recuerdo que cuando pasó el 2008 el entrenador nuestro era Tato Luis Oviedo y ahí más o menos como que intentábamos y tú veías que era como que íbamos dos pasos para adelante y tres para atrás y cuando ya creíamos que estábamos más o menos se nos iba una o se nos fue la otra y tú decías bueno yo yo en un momento ella decía bueno pero espera un momento si se siguen yendo sí ya las que estamos de esta edad o sea las que estamos de este tiempo no pintamos nada porque tampoco vamos a poder hacer nada con estas niñas que vienen que estamos muy 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 verdes entonces nada en el 2011 que fueron los Panamericanos de Guadalajara que fue el histórico también medalla de plata que obtuvimos nosotros que fue la discusión en 5C con Brasil también que le plantamos cara a Brasil que tal con un equipo súper verde súper súper pero bueno ahí habíamos logrado para que tú veas la importancia de mantenerse unidas ahí habíamos logrado como un año y medio de trabajo de ese equipo juntos eso fue un año y medio de trabajo para llegar ahí a esa competencia con microciclos macrociclos en diferentes etapas no te tengo que decir que es un año completo de trabajo hasta llegar ahí porque es imposible pero bueno fue un año al menos estuvimos unidas un año y tal que no se nos fue nadie y éramos las más jovencitas ahí solamente quedaba Kenia, Carcacet Yaneli Santo y yo todas las demás eran jovencitas ¿sabes? y aún así plantamos cara y pudimos echar para adelante y pudimos hacer ¿y qué pasó? ¿lo vamos a 2011? todo el mundo lo va a pasar de nuevo se fueron a ir se fue a Keria se fue a la otra no nos pudimos clasificar para los Juegos Olímpicos porque tú puedes pensar o puedes imaginarte que tres meses antes de los Juegos Olímpicos si se te van dos jugadoras de esas claves que te jugaron en Guadalajara tú puedes no puedes pretender que vas a clasificar para los Juegos Olímpicos y eso fue otra de mis grandes frustraciones porque claro yo decía bueno yo me quedé yo cumplí te tocaban jugar en esto claro no y además era la capitana del equipo eso te iba a preguntar porque perdona tú como capitana viendo todo lo que sucedía que probaste un poquito una mía del triunfo y ve a una persona que estuvo acostumbrada a ganar porque tú estuviste acostumbrada a ganar o sea tú no te fuiste hubo gente de la generación ganadora que se fue ya en el 2008 quizás con el sabor amargo de los Juegos Olímpicos pero ganó más de lo que perdió en su carrera y tú que empezaste comenzaste ganando 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 y cuando dijiste este es mi momento me toca a mí ser protagonista ves como todo va mal todo va a perder todo va a perder y cada vez era peor y la afrontación de los Juegos Olímpicos de no poder ir a Londres y el momento que tú dices me quito me bajo de aquí y voy a pensar en mí exactamente fue horrible fue horrible por muchos motivos una porque me sentí muy sola te lo digo sinceramente me sentí muy sola quedaba solamente santo y yo no quedaba más nadie porque ya te digo ya después ni Rachel ni Kenia o sea cada vez era tú mirabas para el lado y dices bueno y ahora qué hago éramos santo y yo solamente más todas las demás jóvenes que no tienen es una generación que le llevamos casi 8 9 años a esas niñas que venían atrás que es Ana Gillian que es Giselle que es Palacio todas esas niñas tienen casi 8 años menos que nosotras entonces fíjate la diferencia sí no era culpa de ella ni tan siquiera es que estás poniendo una nena de 16 17 años jugar con unas de 28 no pueden tener el ritmo es imposible exactamente tenía casi 20 añitos 10 y tanto y claro Palacio es un momento que tenía 18 años y nosotros decíamos claro ¿por qué la estamos metiendo caña a la tía? porque no puede más o sea de verdad que no no le puedes pedir más y fue súper frustrante porque además de sentirte así yo tenía era la que tenía que dar la cara cuando se acababan los partidos yo era la que tenía que ir a la conferencia de prensa no yo era la que tenía que ir a la conferencia de prensa a los Grand Prix de la Copa del Mundo de Montreux de todos lados yo era la que iba a la conferencia de prensa y ya mi cara en la conferencia de prensa era como y ahora que yo voy a decir aquí ya es un momento que yo no sabía ni qué decir y era súper súper difícil para mí ya es un momento que elige al entrenador mira me han dado a la conferencia de prensa porque es que a mí se me acaba la cara ya me da vergüenza me da vergüenza me da vergüenza de verdad te lo digo y fue súper difícil a mí me parece que esos esos años como que hubo un vacío ahí de demasiada demasiada edad es lo que te digo éramos veintipico ya casi consolidados con niñas de 18 20 que hacían un gran esfuerzo pero evidentemente esta generación no tiene la misma mentalidad que teníamos nosotras y pasa en todo yo aquí a veces lo veo lo veo en cuello dios mío estas generaciones nuevas ahora es un poco que tú ves mucho no es directamente con las chicas no pero si ves que la generación en general es pérdida de valores de pérdida de interés por lo que hacen es más todo como que te iba a comentar eso porque yo lo viví cuando estuve en Cuba cuando estuve estudiando en el Fajardo yo oía los comentarios estuvo muy bien cerca el Bolívar y los comentarios de los entrenadores que decían es que a veces se nos acusa de que las nenas se lesionan pero es que no quieren hacer pesas porque dice que se ve más masculina no quieren fortalecerse entonces todas están para la foto para ser modelo y ya falta creo que ese compromiso yo les decía que a veces es un poco de cal y una arena si bien es verdad que la niña no tiene compromiso hasta cierto punto con el deporte en ocasiones ellas pueden mirar en el espejo y decir pero de que me vale hacer todo esto si al final voy a terminar como entonces prefiero tirarnos por otro lado ahora nos damos cuentas y nos ponemos a mirar hoy quizás hay muchas que están contratadas y tienen la suerte de estarlo pero muchas de las que comieron la candela de la generación anterior para tener vida tuvieron que salir de Cuba es lamentable porque claro yo hasta cierto punto lo entiendo eran muchas jóvenes no tenían la misma responsabilidad que teníamos nosotras no es la misma generación ya te digo del sentido general la generación es como una pérdida de valores de interés de todo y sí es lo que tú dices la falta de motivación hay veces habían chicos que tenían que venir a entrenar desde lejos por ejemplo desde Alamar hasta Bollero todos los días pasando 10.000 trabajos a lo mejor llegaban tarde y luego cuando miraban para la audiencia pero si se lleva aquí 20 años y que tiene que le han dado que ha resuelto entonces ya para que me voy a forzar tanto sí total pero sí en mi cara tal cual es que tenía hasta la razón porque tú te ponías a ver y antes de decir tú decías ok llevo 8 años viajando el mundo y que tengo 2 o 3 cosas que me pude comprar pero al final como tú decías salía y no tenía ni para un café ni para invitar a comprar a nadie y ni siquiera tenía el dinero en las medallas porque no me tocó lo que tenían los Juegos Panamericanos así mismo así mismo con las medallas no comes cariño en Cuba con las medallas no comes entonces es la realidad muy dura por ejemplo en mi caso en mi caso y esto fue una de las cosas que yo sí ya dije cuando llegué al 2012 claro yo lo vine diciendo desde un año antes desde 4 años antes cuando se acabó el 2008 yo en mi reunión técnica o sea cuando le dijeron a todo el mundo tú te vas o tú te quedas y la proyección que tenemos para ti es esta 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 yo empecé a ser la capitana de 2000 finales del 2008 a principios del 2009 y yo sí se lo dije así clarito a todos yo le dije yo no voy a quedar este ciclo olímpico yo me voy a quedar hasta 2 metros yo voy a dejar mi piel cada día en el terreno a mí nunca me van a tener que señalar nunca anteriormente me habían tenido que señalar ni así con un dedo pero nunca lo van a tener que hacer eso sí cuando llegue el 2012 ustedes mismos ustedes mismos me van a dejar ir me van a dejar marchar tú sabes por qué porque es un montón de años aquí y yo lo único que había pedido era un cambio de vivienda ni tan siquiera yo soy de la ciudad de La Habana y yo te lo dije ni tan siquiera yo estaba pidiendo una vivienda yo estaba pidiendo un cambio de vivienda porque mi vivienda se inundaba y cada vez que yo vía yo no podía ir donde tú vives donde tú vives zona de inundación que la primera lluvia fuerte se inundaba toda esa parte facilito a la primera yo perdí todas mis cosas dos veces todo muebles colchones hasta un televisor todo dos veces cada vez que yo vía yo me ponía de los nervios hay veces yo estaba entrenando y empezaba a llevar en la escuela y lo entrenaba y me decía pero qué te pasa y yo decía porque seguro mi casa se está inundando ¿cómo tú quieres que yo esté? si yo no me puedo ni tan siquiera ir a mi casa y yo tenía coche yo me sentía privilegiada yo tenía coche porque me lo había dado mi padre no porque me lo dio el bolivor cubano entonces claro yo hasta cierto punto entendía y yo dije cuando llegue de 2012 sí o sí yo esta que está aquí me voy y cuando a mí se me ponga un pero para decirme que no me van a dar permiso de salida de este o que no me van a dar liberación de aquella va a ir de Troya y va a ir del Inder junto con la sociedad deportiva y todos sus habitantes adentro que ustedes lo sepan y en los Panamericanos de Guadalajara tú sabes que van todos el presidente del Inder y van todos nos visitaron y las entrevistas y cómo se sienten y ahora mañana van a discutir el oro cuando ellos terminaron su disertación hacía partecito y dile acuérdate lo que yo te dije hace tres años para atrás yo no me he ido no yo no me he ido yo estoy aquí yo he dejado la piel aquí las rodillas todo por ahí para allá el año que viene cuando yo termine en los Juegos Olímpicos de Londres yo bajando te acuerdas no o no eso no tiene problema capitana capitana usted tranquila eso está hablado vale perfecto y así fue llegamos a la clasificación olímpica nos clasificamos me recuerdo que nos llevaron a Japón hicieron todo lo que se suponía que no había dinero para llevarnos a Japón al pero el olímpico mundial o sea todos los que no se quedaron todos los que se quedaron por fuera el repechaje mundial nos llevaron a Japón clasificaban tres y nos quedamos en el cuarto ahí fue también una guerra vamos luchamos muchísimo pero de tal que no no se podía no teníamos para eso y ya cuando regresamos a Cueles y a mí ahora ustedes me retiran porque me retiran y con todos los honores no es que me van a bajar ni que me van a firmar un papelito ahí para que me vayan no, 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 no a mí ustedes me retiran como ustedes me prometieron a mí y a mí me cumplen y así fue yo llegué como el 2 el 3 de junio y el 12 de junio a mí me hicieron mi acta oficial mi retiro oficial del equipo nacional y tu diploma tu gladiolo y dale voy echando y ya bajando que está pescado chao bajando que está nevando chao y así fue así yo me fui y como a los eso fue en junio y como en diciembre más o menos por ahí fue que me firmaron la liberación para que me pudiera sacar el pasaporte que tú sabes en ese tiempo no te podías sacar el pasaporte si estabas en la lista del INDEL y todas esas cosas si era federado no te podías sacar el azul tenía que entregar el rojo no lo tenías tú tú estás tremendo en red de todo ese tema entonces para tú ir a sacar este pasaporte te hacía falta esa liberación del INDEL y bueno yo todos los días iba ahí a ver cuándo era mi liberación y me sentaba ahí hasta que le daban la gana atenderme y tal pero bueno al final me la dieron y así fue como yo me pude salir en el 2000 enero del 2003 oye has tenido una larga carrera profesional has pasado a Azerbaiyán Rusia Turquía ahora en España yo creo que he conversado con muchísimos y todos me dicen que lo que más te impresiona es el amor que se te tiene en un club a ti como jugador porque se te cuida no es como por ejemplo en Cuba te dolía un hombre te decían está bien tírate ahí descansa y mañana si no se te pasa vemos que te pasa aquí te duele algo y es al momento tienes el fisio arriba de ti el médico y todo el mundo que es la a ver más allá de lo obvio que son las condiciones el dinero que has sentido tú que te ha cambiado cuando fuiste profesional cambia mucho cambia mucho yo llegué un poco equivocada a jugar profesional yo llegué bastante equivocada a jugar profesional yo llegué a jugar profesional y llegué como la chica apasionada que yo siempre he sido yo polígono siempre lo he jugado con pasión con devoción con entrega y yo llegué así a jugar profesional y es totalmente diferente aquí la gente vienen a lo que vienen lamentablemente esto es un negocio lamentablemente y te lo digo lamentablemente y después te voy a explicar porque es un negocio donde sí a las chicas les gusta jugar bolígol y tal y lo hacen pero van a lo que van ellas vienen aquí a su temporada a buscar su dinero y con respecto a eso que me dices de que si te duele algo y el club no es tanto que el club te cuide son ellas las que se cuidan son ellas las que ponen sus condiciones son ellas las que cuando les duele lo mínimo me duele y como saben que están respaldadas por un contrato simplemente se sientan así cosa que a mí me chocaba muchísimo por eso te digo yo llegué un poco equivocada a Azerbaiyán y eso como que chocó muchísimo en el equipo porque ya no estaban acostumbradas a que alguien viniera a cantarle las 40 en la cara cuando tú no me cambias 10 pelotas porque no me cambias 10 pelotas 7 veces con un solo bloqueo y que cuando salga el juego yo en la reunión cuando todo el mundo está tapando las cosas y tratando de decir de justificarlo injustificable que en algún momento no sabrían hablar bien inglés y se para con su inglés y le digan no perdóname que tú dices no mija no si tú tenías que haber cambiado las pelotas tú lo que estás es más tú lo que lo hiciste es tu trabajo y tienes que hacerlo y claro eso por eso te digo que es muy equivocada eso chocó muchísimo chocó muchísimo porque la vez empezaron a odiarme la verdad sí pero imagino eso te ganó al entrenador porque imagino es brasileño y ese sabe las ganas de jugar o sea a un club le gusta a alguien que se lo deje cobre lo que cobre le gusta que se deje la piel porque a la gente le gusta ganar a nadie le gusta perder en un negocio claro y claro es eso ellas en principio me odiaron pero luego cuando empezamos a ganar y vieron que yo tenía mucha razón me amaron ya cuando el club y el entrenador me tenían así decía no a ella la queremos aquí porque la queremos aquí entonces por eso te digo es como que yo era un poco equivocada pero tampoco me arrepiento porque es que esa soy yo y si yo no puedo volver a decir o si yo no digo las cosas como son no es UCA y si le entonces con la que estás hablando es una persona X no soy yo me ha costado muchísimo cambiarlo he ido un poco como que mejorándolo pero sigo como en igual me dijiste al principio en la entrevista hoy ya tienes 37 años estás jugando vamos a hablar claro ya estás en la curva de salida de tu carrera estás jugando en España estás en Valencia cómo te visualizas cómo te visualizas en un futuro porque eres quizás una de las atletas que han tenido una carrera bien longeva o sea porque es difícil sobre todo que una voleibolista cubana y de élite llegue a tanta edad jugando y más que tú que tuviste dos siglos olímpicos prácticamente tres porque te empezaste desde el 2002 2003 ¿cuál es el secreto para mantenerte tanto tiempo para haberte cuidado tanto tiempo de que no te haya caído una lesión ni gracias a Dios algo grave que te haya llevado y cómo te visualizas en un futuro después que cierre el mundo del bolívar mira con respecto a eso que me dices de las lecciones y cómo me cómo me veo cómo me siento cómo he podido llegar hasta aquí quiero que sepas que después yo salí de Turquía en el 2000 creo que fue 17-18 estuve tres años sin jugar yo me fui a Cuba y yo de muy joven tuve un embarazo tópico mi primera y único embarazo de mis 20 años que de hecho fue en Rusia en una preparación me tuvieron cooperativas en Rusia fue un show también toda mi vida un poco traumático y yo perdí una trompa entonces yo ya tenía estoy con mi actual esposo ya tenía ya una relación con él de dos años y después que yo termino de jugar ese tercer año que yo jugué en Turquía porque yo jugué en Turquía tres años seguidos ya tenía 33 años yo me sentía como un poco nerviosa con esto de que te vas a quedar sin hijo si sigues esperando a medida que te pongas más vieja tal y más cual yo me fui para Cuba por tres años a intentar hacerme tratamientos y tal y al final no lo logré lo único que logré fue perder lo que había logrado en mi carrera profesional engordarme muchísimo porque me pusieron un montón de monas y yo normalmente siempre he tenido muchos problemas con el peso ese siempre ha sido mi talón de alquiler en el bolígol los problemas que he tenido con el peso cuando a lo mejor tú te tomas comes como una persona normal y yo me tomo nada más algo más digamos dietético más tres vasos de agua yo engordé el triplo que lo que encontras tú siempre ha sido así ya por vida he pasado muchísimo trabajo para perder peso y bueno esos tres años en Cuba me engordé muchísimo sentía que lo tenía todo perdido yo decía no vamos con formas bolígol y aquello como que me enfermaba porque yo me sentía con los deseos de seguir jugando pero a la vez quería buscar lo que era mi hijo o mi familia a ver que los tratamientos no resultaron yo vine para acá para España ahí fue a estudiar yo vine a estudiar empresariales aquí en España lo que hice en Madrid primeramente cuando llegué dos años y cuando llego aquí obviamente los clubes se ponen a a disputarse aquí está aquí allá y por eso te decía anteriormente que te iba a explicar porque era un negocio tan feo esto de bolígola ahora mismo cuando llegué aquí que los clubes querían que yo jugara ya con 35 años casi los clubes ningún club me pudo contratar ¿por qué? no porque estaba gorda no porque no podía volver a mi forma porque mi transfer era de 15.000 francos suicios oh sí verdad que tú estabas bajo la bajo la Federación Internacional de Bolívar y tienen que trabajar la Federación Internacional de Bolívar entonces yo estuve aquí seis meses estudiando y tuve que hacer tú no te imaginas todo lo que tuve que hacer cuántas veces tuve que escribir a la Federación Internacional de explicarles que ya no era un problema de dinero como yo ganaba en Turquía o como gané en Azerbaiyán o en Polonia que se te olvidó mencionar o en Rusia ¿sabes? ya era un tema de que yo necesitaba jugar a bolívar por mi propia salud por mi propia salud mental y por tantas otras cosas y claro ellos al final con una una coordinación entre la Dolceca Cuba la Federación y la Madre de los Tomates hicieron una traducción porque ya tenía 35 años por demás por favor vamos hasta las cuatro nadie va a pagar un transferencia y aquí en España menos yo me tenía que mantener aquí en España porque ya había pagado mis estudios empresariales que eran carísimos y eran de mi bolsillo entonces claro yo me tenía que mantener aquí en España al final yo pude jugar con un club que fue con el primero que jugué que lo pudo pagar y todo y yo tenía mucho miedo de eso de las lesiones que a pesar de que siempre he tenido estos problemas de peso que la gente siempre me decían yo no entiendo cómo es posible que tú tengas casi 30 años buena rodilla buenísima que me las mentira siempre la verdad porque yo nunca me he lesionado yo soy un roble gracias a Dios yo nunca he tenido lesiones o sea sí no lo más que me han dolido un poco la rodilla que te ha dolido un poco el hombro que una vez en Rusia cerré el contrato porque me dolía el hombro pero más bien era porque no se costaba el frío y no quería estar más ahí y simplemente cerré el contrato y me agarré que tenía una pequeña lesión en el hombro y dije esta es la mía para irme aquí porque no lo soporto los viajes la liga rusa es horrible y lo que quería era irme la verdad estoy muy sincera y me fui y bueno eso pero así lecciones como tal gracias a Dios nunca he tenido y de verdad que he sido súper fuerte siempre a mí me parece que es un poco de mi mente mi personalidad que me ha ayudado muchísimo mi carácter me ha ayudado mucho a poder lograr todas estas cosas ahora mismo mi entrenador me dice no entiendo cómo después de tres años vienes juegas dos meses una más lejané porque llegó la pandemia para completar y me volví a joder todo lo que ya había hecho en esos dos o tres meses después de tres años sí porque es así después de la pandemia de nuevo estuve media temporada sin jugar y después voy a empezar a jugar ahora aquí en Valencia y bueno ahora sí es que me he mantenido toda la temporada jugando y mi entrenador me dice es que yo yo flipo contigo porque tú eres increíble yo no sé cómo tú puedes hacer lo que haces con el peso que tienes lo rapidísimo que tú te mueves por todo el terreno la edad que tienes tú lo dices y es que nadie te la cree y yo digo bueno hijo esto es lo que hay y yo lo único que doy es gracias a Dios por este cliente que yo tengo por la voluntad el esfuerzo que siempre he tenido y por poder estar bien más nada oye muchísimas gracias aquí por compartir más esta hora de conversación agradecido verdad ha sido un súper placer conversar contigo porque admiro a la persona que eres al menos eres bastante sincera muy transparente sobre todo delante de una cámara y eso se agradece me has hecho el trabajo hasta más fácil a mí sí yo hablo sola sin que tú me preguntes muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por supuesto desearte que te vaya bien que terminen los proyectos empresariales y por supuesto que se cumplan las metas objetivos en tu vida sí muchas gracias se los agradezco muchísimo muchas gracias por invitarme al programa la verdad que he visto muchas entrevistas que le has hecho a otros compañeros y me parece súper bien la idea el proyecto me parece súper bueno sabes que siempre puedes contar conmigo para lo que necesites ¿vale? ok muchísimas gracias amigo por supuesto de invitarlo a que se suscriban al canal de la familia cubana y dejarle aquí abajo en los comentarios si le deciden que quieren decirle por supuesto todos se lo vamos a hacer vale muchas gracias 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 gracias